Música Yo soy abogada y en un primer momento me dediqué al mundo de la abogacía pero por circunstancias familiares y personales pues decidí dedicarme ya de forma profesional a la agricultura. He llegado hasta la elaboración de este proyecto porque el problema de la sequía es fundamental ahora con el cambio climático es un problema muy grande. Entonces empecé a estudiar y a investigar las herramientas más novedosas y más útiles entré en contacto con la Universidad de Granada que tenía una patente muy interesante y a raíz de ahí se me ocurrió la idea de buscar otros métodos también que ayudasen a contribuir a mejorar el estrés hídrico a aprovechar el agua al máximo y al mismo tiempo también fuese posible aprovecharlo a través de por los goteros para los olivar de regadío o sea que sirve tanto para olivar de regadío como de secano. Lo innovador de mi dispositivo y metodología es que son retenedores de agua y entonces su función fundamental es almacenar agua y ponerla a disposición del olivar o de cualquier cultivo en el momento en que se produzca el estrés hídrico empiezan a desprenderla y el olivo puede tirar de ahí de ese agua que tiene almacenada o retenida según las tecnologías. A una mujer que quisiera emprender pues le aconsejaría primero de todo también que se forme que se asesore por las administraciones la agricultura va muy lenta entonces sobre todo que no se desespere que siga luchando porque luego el medio rural es muy agradecido y puedes tener allí un futuro profesional muy interesante. Para mí este premio personalmente es una satisfacción tremenda porque ha tenido mucha repercusión al haber tanta sequía pues la verdad es que ha tenido mucha repercusión en muchos foros y si invierten mucho pues necesitan ayudas para esa inversión entonces es un factor económico muy importante para estos ambientes. Somos clave en el medio rural Yo soy veterinaria de profesión y a lo largo de toda la carrera me fui más derivando hacia el tema de la veterinaria de campo hasta que encontré un poquito mi lugar en ese proceso conocí a mi actual socia y lo que tenemos ahora es una pequeña quesería artesana en el pueblo de Bustarviejo que está compaginada con una ganadería extensiva de cabras lecheras y elaboramos diferentes productos lácteos con la leche de nuestras cabras y las cabritas pastorean diariamente por el valle de Bustarviejo y además aprovechamos todos los recursos naturales que tenemos a nuestra disposición la finca tiene unas 200 hectáreas de las cuales 18 son de faja cortafuego que gestionamos exclusivamente con el pastoreo de nuestras cabras y por otro lado tenemos huertos de verduras de temporada que se abonan exclusivamente con el estiércol de nuestras cabritas Más pronto que tarde empezaremos a utilizar unos nuevos GPS que nos van a permitir hacer cercados virtuales en una aplicación lo que nos va a permitir ir moviendo el ganado por toda la finca de forma que se van a ir comiendo todo el pasto en parcelas y vamos a poder hacer lo que se llama pasto regenerativo y regeneración de toda la biodiversidad de flora que tenemos presente en la finca Nuestros quesitos son todo queso artesano y los podéis conseguir en nuestra tienda en Bustarviejo y luego además tenemos diferentes puntos de venta que se pueden ver todos en la página web que es lacapeluza.com y además trabajamos con grupos de consumo A una mujer que quiere emprender le diría que se lance, que se consigue con mucho trabajo y esfuerzo pero que al final no hay que tenerle miedo y somos nosotras mismas muchas veces las que nos cortamos las alas y nos impedimos dar ese paso a lograr lo que queramos lograr Lo hemos recibido con muchísima ilusión el premio porque al final después de tanto esfuerzo de tanto trabajo muchas veces de desilusiones luego muy buenas noticias también pues al final precisamente esta es una noticia estupenda que nos ha permitido subir los ánimos recargar pilas, recargar baterías y seguir con muchísima ilusión trabajando en nuestro proyecto lo recibimos estupendamente Somos clave en el medio rural Mi proyecto consiste en dos partes tengo una sala de cultivo de setas y taque en el bosque la cultivamos de forma ecológica y totalmente sostenible la seta que cultivamos es la seta y taque entonces nosotros en los montes de Asturias tenemos la suerte de contar con la misma temperatura y humedad de Asia que es de donde es originaria esta seta y además tenemos el roble que es el tronco donde se producen de forma natural las setas allí en Asia entonces como en nuestra familia ya había cultura de setas cuando decidimos dar el cambio de vida radical e irnos a la zona rural pues nos dimos cuenta de que teníamos que aprovechar todo el entorno contábamos con la temperatura y humedad ideal y aparte con el tronco así que decidimos dar el salto y producir esta seta y la segunda parte de nuestro proyecto para poder aprovechar al máximo todo el excedente lo primero que hicimos fue un obrador de pasta fresca artesanal es pasta fresca ecológica sin gluten y además tiene el sello también de alimentos del paraíso desde un pequeño obrador en una pequeña aldea despoblada servimos pasta fresca restaurantes con estrella Michelin como elemento innovador pues hemos sacado una conserva es un sitaque de roble deshidratado lo que tiene de diferente es que antes lo hemos ahumado en madera de roble por lo que esa seta ha cogido todo el aroma a roble y es ideal para caldo de fabas, verdinas o arroces te realza muchísimo el plato y te deja un sabor umami ahumado por lo que es ideal para ese tipo de platos a una mujer que quiera empezar un proyecto en el medio rural lo único que digo es que es tener una idea y no tener miedo porque tú te pones en el camino tenemos muchas trabas pero al final todas las puertas se van abriendo en el mundo rural la verdad es que estamos muy bien valorados pero tenemos que salir fuera no nos podemos quedar solo en Asturias entonces este tipo de reconocimientos y de premios lo que nos ayudan es a eso, a darnos visibilidad somos clave en el medio rural empecé con una acuicultura muy educativa lo que sería un acuario de grandes dimensiones en el acuarium de Barcelona y a cabo de unos años pues pasé a lo que sería transferencia de investigación a empresa y fue cuando conocí la instalación que en aquel momento tenía otro nombre, abandonada que decidí reconvertirla y recuperarla nuestro objetivo es mucho la educación trabajamos mucho con niños enseñando lo que es la acuicultura porque realmente la acuicultura no se conoce también estamos en tema de peces para repoblación trabajando en lo que es la trucha común estamos con proyectos de investigación en lo que sería la trucha de linaje mediterráneo con un proyecto muy interesante con análisis a nivel genético enseñamos a pescar y puedes degustar la trucha que es una manera también de darle un valor a este producto y lo último que hemos hecho es cerrar el ciclo de la acuicultura y estamos trabajando en acuaponia es decir, los peces no está en circuito abierto esta zona sino que está en circuito cerrado y lo que sacan los peces o eliminan los peces al final acaba siendo nutriente para las plantas por eso hemos montado a los niños unos acuarios con peces autóctonas y con lechugas para que entiendan este concepto de lo que podríamos decir podría ser una agricultura del futuro no tiene consumo de agua estamos perdidos en la montaña por tanto este agua es agua de manantial que no ha pasado por ninguna población ni por ningún río y por otro que el agua circula durante dos kilómetros que es la instalación porque son diferentes niveles de balsas funciona por gravedad fuimos recuperando espacios cobertizos que nos hemos convertido en aulas de educación lavabos bueno, todo con energías renovables trabajamos con placas solares en la hatchery y abajo todo, todo y con una microtúrbina para las mujeres que piensan en emprender y tienen ilusión y vocación que lo hagan a veces hay días que acabas de hacer una cosa y te lo ha destrozado el viento porque estoy con un viento pero digo, bueno, mañana volverá a salir el sol entonces es muy duro pero al día siguiente volverá a salir el sol lo mejor de este premio es la fuerza que te da somos clave en el medio rural nosotros, mi marido y yo en el año 90 empezamos a la venta del pulpo antes mi marido era marinero y los pescaba y a partir de ahí pues dimos el salto a comercializar pulpo luego nos pusimos con el pulpo cocido y el agua que salía de la cocción pues se tiraba entonces pensamos que era una pena tirarlo porque tenía ingredientes y tenía sabor y le daba mucho sabor a los platos nosotros en Galicia aprovechábamos el agua para cocer las patatas y que salieran rojas pero sirve para arroces sirve para guisos sirve para empanadas sirve para todo lo que se quiera embotellar el agua de la cocción se nos ocurrió por tres motivos primero porque el agua tiene nutrientes y le da mucho sabor a las comidas en segundo lugar porque es un aprovechamiento de agua que es un bien escaso y en tercer lugar porque evitábamos la contaminación las ventajas de tener un negocio en el medio rural es que una si te gusta es difícil pero es más fácil encontrar un lugar donde poner el negocio que en las ciudades en segundo lugar es que si tienes una idea y la quieres llevar a cabo tienes también que contar la proximidad nosotros en este caso dependemos del mar y estamos cerquita del mar la mujer debería emprender en el medio rural porque es la naturaleza en vivo si tiene que conciliar porque tiene una familia los niños andan sueltos por allí si tú tienes una idea échala fuera trabajala es muy bonito trabajar en el campo y en mi caso en el mar recibimos con mucha felicidad con mucho agrado el premio por varias razones la primera es que parece que reconocen tu trabajo y eso te satisface y la segunda es que te pueden ayudar a dar visibilidad somos clave en el medio rural yo he trabajado siempre en el sector del mar en la pesca en la acuicultura en temas de conservación marina y bueno trabajaba en una oficina ocho horas en Madrid en la gran ciudad y dejé todo para irme a trabajar al mar y montar este proyecto que consiste en comercializar y recolectar algas para consumo humano nosotras obtenemos las algas de dos formas pueden ser de recolección o de cultivo porque también disponemos de una concesión marítima para cultivar algas probablemente haya solamente una más en España las algas pueden venir de la recolección de la ría de Arousa que las obtenemos también de dos maneras o colaborando con los pescadores y las cofradías de nuestro entorno de la ría de Arousa de la isla de Arousa de Cambados o recolectándolas nosotras mismas a pie yendo cuando la marea está baja nosotros vamos a pie y los recolectores van buceando las extraen las cortan no las arrancamos nuestros productos más innovadores probablemente pues destacaríamos las conservas tenemos un fume de algas que es único en el mercado es agua de cocción de algas y también tenemos una olivada de algas y una mayonesa de algas que llamamos alganesa yo le animaría a una mujer a emprender en el medio rural primero animándola a emprender en el sector de la pesca para mí es un sector maravilloso muy bonito muy tradicional y artesanal y para mí estar cerca del mar es que me llena de energía y yo creo que eso es es fundamental entonces yo le animaría a tener las cosas muy claras para continuar con ese objetivo durante mucho tiempo somos clave en el medio rural es que Kirikop Sociedad Cooperativa tiene un origen colectivo fueron varios proyectos que emergen simultáneamente uno de ellos fue Asturcilla que es una crema de avellanas al cacao ecológica que salía de un grupo que intentaba recuperar la avellana asturiana y seguimos con ese propósito por otro lado estaba Confusión Comidas que era un catering de comida ecológica sobre todo de comida del territorio y que empezó trabajando con desayunos saludables en coles estos dos proyectos necesitábamos un obrador y entre todas las personas que estábamos vinculadas a ellos pues construimos un obrador colectivo que es en el que seguimos estando ahora hacemos también comedores escolares ecológicos sobre todo el de nuestro pueblo en Santa Olalla de Cabranes que nos hace muchísima ilusión damos de comer a nuestros hijos e hijas entre otros y también tenemos una línea de comidas preparadas aparte de eso tenemos una red con más entidades de nuestro entorno que se llama la resistencia neopaisana y estamos construyendo un nuevo obrador colectivo para albergar otros proyectos aparte del nuestro una mujer que esté pensando en emprender su propio proyecto en el mundo rural le diría que haga algo que tenga sentido que tenga sentido para ella que sea gratificante porque va a tener muchísimas dificultades así que hacer algo que tenga sentido que sientes que contribuye que genera beneficios sociales y medioambientales pues es algo que ayuda mucho a ir cada día a trabajar y bueno pues sentirte contenta con lo que hacer este premio nos ayuda en el día a día solo por el reconocimiento y luego a nivel de visibilidad desde luego y también tiene una aportación económica que por supuesto nos viene divinamente entonces bueno pues agradecimiento y bueno y además nos parece que esto de generar comunidad es realmente importante de cara al futuro Somos clave en el medio rural Tanto Pedro como yo venimos del mundo de la consultoría en áreas diferentes pero bueno en un momento de nuestra vida decidimos que teníamos que reinventarnos así es que vimos que sabíamos hacer y lo que sabíamos hacer era queso nos ubicamos en una asociación de queseros artesanos y allí nos conocimos como locos por el queso y a partir de ahí emprendimos nuestro proyecto de la mano nuestro primer queso fue un botón de queso ejemplificando un poco la unión de nuestros caminos porque además Pedro viene de Guadalajara yo de Madrid el río Jarama es el que ha unido nuestros caminos de ahí también que sería Jaramera un poco en alabanza a las mujeres rurales en primer lugar veníamos muy concienciados por la situación ambiental de nuestro planeta y por eso nuestro producto tenía que ser evidentemente sostenible el empaquetado de los productos lo que pretende es primero reducir al máximo el embalaje al mínimo necesario porque consideramos que lo primero que hay es un sobre embalaje en la industria agroalimentaria en quesería Jaramera hemos desarrollado un producto muy innovador que es una bebida probiótica a base de suero de quesería es un suero que sembramos con fermentos probióticos y lo transformamos en una bebida muy nutritiva muy refrescante y con una función probiótica si yo me encontrara ahora una mujer que quisiera emprender en el medio rural le diría si lo que necesita realmente es sentirte realizada alineada con tus valores y con ganas de explotar tu creatividad y poner en valor también los elementos que sabes que de ti te hacen una persona diferente emprende en el medio rural el medio rural es una mena de oportunidades y por supuesto la animaría sin lugar a dudas este premio ha supuesto un empuje a nivel de difusión darnos a conocer en el mundo y la parte económica por supuesto es un empujón para poder hacer pequeñas inversiones que son muy grandes en nuestros proyectos de pequeña envergadura somos clave en el medio rural nos dedicamos principalmente a mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes tanto niños como pacientes neurológicos en el medio rural yo estudié fisioterapia luego me especialicé en fisiopediática y neurológica y estuve profesora en la universidad y a raíz de ahí detecté unas necesidades en que la población infantil realmente necesitaba los servicios de fisioterapia entonces yo al vivir en un pueblo quería que esos servicios se dieran allí porque realmente las personas de los pueblos nos tenemos que desplazar a los grandes núcleos urbanos para tener esos servicios entonces me parecía importante que se desarrollara un proyecto de estas características en el pueblo lo que aportamos es en la neurorehabilitación tenemos dispositivos que nos ayudan como puede ser la realidad virtual o la telerehabilitación y por otro lado en la fisioterapia pediática ya que nos guiamos por la evidencia científica con los bebés trabajamos con ellos y también estamos ahora desarrollando el departamento de I más C aportamos elementos adicionales como la formación tanto a profesionales sanitarios y educativos al igual que a las familias para que se desarrollen durante el día y puedan aportarlo en su ambiente familiar a las mujeres que quieren emprender les diría que se puede que con apoyos suficientes con el apoyo de la familia con el apoyo de las instituciones como es en este caso este reconocimiento podemos dotar al pueblo de recursos sin necesidad de buscarlos en los grandes núcleos urbanos Este premio con una parte nos va a ayudar a la difusión a realmente el difundir que se puede tener una sanidad para la población pediátrica y la neurológica que sea de calidad que nos dé visibilidad que realmente se conozca y por otra parte a nivel económico lo vamos a invertir en investigación y también en el desarrollo en la innovación tecnológica en los pacientes neurológicos para poder facilitar los tratamientos y que sean de calidad Somos clave en el medio rural Nuestro trabajo diario es hablar del sector agroalimentario desde el primario hasta la gastronomía es decir la cadena de valor completa lo que nos permite hacer una visión absolutamente integral del alimento desde la granja a la mesa que es además una de las políticas básicas de la Unión Europea desde siempre FEAGRO ha contado con la visión de las mujeres en el rural porque históricamente además han sido las que han mantenido la actividad son las que históricamente han hecho el cuidado de los hijos y de los mayores junto a la actividad agraria o la actividad ganadera pero lo hemos hecho además con productos específicos como un programa de radio que teníamos en Radio Nacional que se llama Combo de Mujer o con reportajes específicos sobre mujeres rurales para hablar del emprendimiento es difícil cuantificar a quienes llegamos o a cuantos llegamos desde un newsletter diario que reciben más de 1500 personas y que animo a que todos os suscribáis desde los programas de radio como emitimos en Radio Nacional o los podcast que tenemos en Spotify en iVox y en Apple nuestra página web las redes sociales hemos creado un ecosistema en el que ya no esperamos a que los medios reciban nuestros productos sino que ya los lanzamos a toda la sociedad sobre las mujeres rurales hay que contar sus dificultades sus retos de género familiares profesionales y laborales que hay que hacerlas darles voz y visibilidad EFE Agro y la redacción de EFE Agro ha acogido el premio con muchísima ilusión quizá porque llevamos tanto tiempo y llevamos tanto esfuerzo y sobre todo llevamos tal vocación de hablar sobre el sector agroalimentario y en concreto sobre el trabajo de las mujeres que la redacción somos 11 personas lo ha recogido como con mucha satisfacción de que se reconozca el trabajo cumplido lo que tiene que aportarnos a nosotros es también ese sello de hacer las cosas bien y sobre todo de hacerlas con mucha vocación Somos clave en el medio rural Dayemio Nena que significa dale mi niña es el primer podcast rural de España en clave femenina es un proyecto de comunicación que emprendimos hace un poquito más de un año mi compañera Aitana Castaño y yo y es un podcast que va recorriendo pueblos de Asturias para contar historias de mujeres que viven en los pueblos queríamos que el proyecto tuviese sentido y contar las historias de las mujeres que se quedan en los pueblos o que regresan a los pueblos porque la despoblación en el medio rural tradicionalmente es femenina y queríamos darle la vuelta y contarlo en positivo se cree de las mujeres rurales como se tienen muchos prejuicios entonces lo que nosotros creemos que hay que contar tiene todos esos proyectos que están poniendo en marcha esas mujeres y hablamos con mujeres que hacen proyectos diferentes que a priori igual te imaginas que no están en la zona rural pero sí, sí están están haciéndose muchas cosas muy interesantes y nosotros es lo que buscamos historias que nos interesen y que nos cuenten algo como dice Marta siempre buscando un poco la parte positiva Estuvimos calculando en la primera temporada del podcast que fueron 11 episodios llegamos a 13.000 personas nos parece todo un récord teniendo en cuenta que es un formato nuevo y que no hay el respaldo de una gran corporación detrás se difunde en las principales plataformas de podcasting y luego jugamos también con el streaming y tenemos un canal propio de YouTube Pensábamos que las 13.000 visitas eran de nuestras madres pero no resulta que hay gente que nos escucha El premio es un impulso que nos permite pues asegurar una segunda temporada del podcast estamos ya programando todos los episodios y también nos permite desarrollar un proyecto que tenemos para la creación de un estudio de podcast para dar servicio al medio rural Los tres premiados que estamos en esta categoría EFE Agro en primer lugar y Televisión de Castilla-La Mancha bueno pues le explican a sus espectadores o a sus lectores todo lo que se está haciendo en el mundo rural en Castilla-La Mancha en España nosotras en Asturias entonces bueno yo creo que es al final también un papel importante y estamos muy agradecidos que a los medios de comunicación que parece que siempre somos los malos de la película pues oye de vez en cuando también se nos premia somos clave en el medio rural el proyecto que han premiado en el Ministerio de Agricultura es un proyecto que en realidad es el seguimiento prácticamente a diario sobre la información rural en Castilla-La Mancha somos la única televisión que tenemos como tal un informativo que se refiere solo a noticias del campo dentro de esas noticias hay un seguimiento y una intención de contar las experiencias y los proyectos de las mujeres rurales de Castilla-La Mancha y el emprendimiento dentro de la región no hay mejor cosa para ir contra los estereotipos que contar la realidad en este caso nos interesa especialmente la información del campo que se refiere a todas las acciones que hacen y que tienen como protagonistas a mujeres creemos que lo que no se cuenta y lo que no se cuenta bien prácticamente no existe de manera que lo que estamos es empeñados en contar y en contar bien la realidad de las mujeres rurales lo que estamos haciendo es llegar a todos los públicos en todos los soportes posibles es una información muy transmedia es igual en la radio que en la televisión que en la web o en CMM Play que es la plataforma digital que tenemos de canales públicos uno de ellos es el canal campo la interfaz de esa plataforma es como si fuera un Netflix pero en lugar de dar juego de tronos hablamos de la información y del canal campo contando todo lo que se refiere a la realidad diaria de la gente que vive por y para el campo creemos que es un premio estupendo con prestigio y nos va a ayudar bueno pues pues reconociendo la labor de unos profesionales que llevan mucho tiempo dedicándose a este tipo de información tan localizada y eso siempre ayuda y siempre viene bien somos clave en el medio rural en el medio rural en el medio rural Gracias por ver el video.